Música Damos comienzo al informativo semanal de WBTV, el canal interno de la Universidad del Pío Vío. Estos son los titulares de la presente edición. Música Alumnos de la WB egresarán con manejo de nivel medio de inglés según el estándar internacional. Música Jóvenes científicos del sur de Chile se reúnen en la WB Campus Concepción. Música El arte del grafite se instala en la Universidad del Pío Vío. Música Este es el detalle de las noticias. La Universidad del Pío Vío presentó un programa que espera dotar a todos sus alumnos de un manejo medio del inglés comunicacional como herramienta fundamental en su desarrollo humano y profesional. El rector Héctor Gaete junto a directivos de la WB presentó un programa de inglés comunicacional en el marco del convenio de desempeño calidad y equidad de la educación superior para alumnos vulnerables de la Universidad del Pío Vío. Mauricio Salazar, jefe de la Unidad de Formación Integral de esta corporación, se refirió a la modalidad, alcances y fundamentos del programa. Nos planteamos un desafío que es mayor, que es construir un programa que responda a las características de nuestros estudiantes. Luego de un diagnóstico de entrada de conocimientos del inglés de los alumnos, se aplicarán cuatro módulos que capacitarán a los estudiantes de la Universidad del Pío Vío en el manejo de un nivel medio de este segundo idioma. Esos cuatro niveles de inglés nos permitirían a nosotros que al final de dos años un estudiante de la Universidad del Pío Vío que curse esos dos años, pasando por los cuatro niveles, lo que nosotros esperamos es certificarlo de manera interna con un estándar externo. ¿Cierto? Y esa certificación nos permitiría a nosotros que este estudiante se posicione profesionalmente con un dominio del inglés para desempeñarse en cualquier ámbito. Evaluados según estándares internacionales, explica Margarita Ulloa, del Departamento de Artes y Letras de la UBB, cuyos académicos aplicarán el programa de enseñanza del inglés comunicacional. Cuatro programas de estudios fueron construidos en base a los estándares internacionales y el nivel, ¿no es cierto?, es intermedio. Que coincidentemente nos encontramos que es justamente el nivel que exigen el curso para después otorgar becas. Y eso nos produce mucha satisfacción porque eso significaría que podríamos pensar que ellos van a salir, ¿no es cierto?, por la posibilidad de dar un examen para postular una beca a la curso. Y eso sería muy interesante también para nosotros como universidad. Por su parte, el rector Héctor Caite destacó la amplia cobertura que se espera alcanzar con este programa. La pretensión es que esto, a medida que se vaya implementando, pueda llegar a todos los estudiantes de la Universidad del Biodío. Parte del sueño es asegurarle a un estudiante que ingrese a la Universidad del Biodío de que tiene la oferta para poder salir bien formado en inglés una vez que termina su proceso de formación al interior de la universidad. Ese es el desafío. No para algunos, no más, sino para todos. El programa incluye, además de las clases presenciales, la disponibilidad de plataformas y herramientas virtuales para los alumnos, capacitación docente, equipamientos y construcción de infraestructuras, además de pasantía de los alumnos del programa en el exterior, todo lo cual implica una inversión de 2.200 millones de pesos. Alrededor de 25 jóvenes científicos del chileno se constituyeron en el tercer encuentro Cosmoconce, gravitación y cosmología en Concepción. El encuentro convocado por el grupo de investigación, gravitación y cosmología UVB reunió a jóvenes científicos de esta área y de la física de altas energías. Investigadores de nueve universidades chilenas que en la primera jornada compartieron experiencias de las investigaciones ya concluidas y aquellas en ejecución. Antonela Asid, encargada de la organización del encuentro, se refiere a este. Bueno, con estos encuentros nosotros esperamos que la comunidad se acerque a la universidad, que venga acá a nutrirse con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros hacemos. Hay algunos temas que son tabú y que últimamente se están saliendo a la luz, digamos, y hay muchas ideas equivocadas al respecto. Entonces la idea es que la gente se acerque a la universidad, se acerque a los académicos, a los investigadores que están en las universidades y se culturicen en cierto sentido acerca de estos temas. Nuestro encuentro, bueno, desde el año pasado incluye estas charlas de divulgación y tratamos de que la comunidad sepa lo que nosotros estamos haciendo y no sea un misterio para ello. Posteriormente el doctor Julio Oliva de la Universidad Autónoma de Chile dictó la conferencia Agujeros Negros Están Ahí, abierta a todo público. Un viaje por el origen y la física de los agujeros negros que permitió derribar mitos y especulaciones respecto de ellos, definiéndolos como objetos muy masivos y compactos que pueden ser la etapa final de la evolución de algunas estrellas, aclarando que no representan amenaza alguna para nuestro planeta. Arte visual del muralismo se instala en la Universidad del Bío Bío en el marco de la semana de Mechones 2013. Alrededor de 40 jóvenes artistas del graffiti, chilenos y extranjeros, intervinieron algunos espacios aptos para el arte muralista moderno. Concedido para el efecto por las autoridades universitarias en el marco de la semana Mechona 2013. Con SEGRAF, agrupación que reúne a jóvenes muralistas de Concepción, fundada e integrada, entre otros artistas, por estudiantes de la UBB, se integró de esta manera a la resolución de los nuevos alumnos. Gabriel Ramos, estudiante de arquitectura de esta universidad, se refiere a esta labor. Principalmente esto va comenzando a ser un lazo con lo que es la ciudadanía, la gente que, mucha gente tiene graffiti, en casi toda la ciudad está repartido el graffiti, algo que ya se va reconociendo, sobre todo este barrio que es Collao, que es donde empezaron a hacer el graffiti en Concepción, entonces como que hay un lazo que se va generando de a poco, tratar de visibilizar un poco la universidad del Bío Bío, fuera de lo que es como el carrete que siempre se conoce del 18, no sé, mostrar que los estudiantes son un poco más que eso. Las obras fueron realizadas en el muro de ingeniería mecánica, de los edificios de aulas y en las proximidades del gimnasio. La Semana Mechona 2013 de la UBB contó además con actividades culturales, deportivas, artísticas y de vinculación con la comunidad próxima al campus Concepción. Concluye así el recuento informativo de UBB Noticias TV. Estos fueron los titulares de esta semana. Alumnos de la UBB egresarán con manejo de nivel medio de inglés según el estándar internacional. Jóvenes científicos del sur de Chile se reúnen en la UBB Campus Concepción. El arte del grafite se instala en la Universidad del Bío Bío. Les invitamos para una nueva edición de Noticias UBB la próxima semana a través de UBB TV, el canal interno de la Universidad del Bío Bío. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias.